Hola, muy buenas tardes. Mire, la situación se registró sobre las 6 y 47 de la mañana. Aquí en este punto de la autopista norte con calle 174, se encontraban cerca de 50 personas esperando servicio público. Sin embargo, pues, ellos cuentan que de repente escucharon el tronar de algo y cuando se dieron cuenta, un árbol se vino encima. Y así quedaron precisamente los restos de esa planta que cayó sobre esta vieda, quitándole precisamente la vida a una mujer de aproximadamente 29 años, según lo reportó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Tres personas más resultaron lesionadas y según lo que dicen los habitantes de este sector, ninguna entidad distrital hasta el momento había venido a este lote a verificar el estado de esos árboles. Por varios minutos ciudadanos intentaron socorrer a la mujer que recibió el mayor impacto tras la caída de un árbol de casi 30 metros de altura. Los esfuerzos fueron en vano. Cuentan los testigos que la víctima de 29 años de edad, identificada como Yolanda Sepúlveda, esperaba el buzo en este punto, la autopista norte con calle 174, junto con decenas de personas que transitan a tempranas horas por el sector. Un ruido extraño llamó la atención de todos, quienes de inmediato buscaron refugio, menos Yolanda, quien no se percató de lo que ocurría. Estábamos acá, cuando de un momento el árbol que estaba acá a este lado comenzó a crujir, pues todos volteamos a mirar, cuando llegó de un momento a otro se vino. Pues afortunadamente yo me estaba bajando de un bus y cuando cayó pues yo vi que la señora la cogió y pues nosotros todos los que estábamos ahí salimos a correr, pero ella como que tenía audio y no alcanzó a escuchar. Entonces en ese momento pues cuando cayó el árbol pues todos salimos a ayudarla, pero pues lamentablemente no pudimos hacer mayor cosa y sacamos otros heridos y los heridos, pues pernitos y a medidos, pues logramos salvar varias personas. El saldo del incidente, una mujer fallecida y tres personas lesionadas, que de inmediato fueron llevadas al hospital Simón Bolívar. Hubo afectación de tres personas con politraumatismos, entre esas una persona de 66 años, un señor de 66 años y dos personas, una de 35 y otra de 23 años, los dos últimos sordomudos también con politraumatismos. Ya fueron trasladados por Secretaría de Salud al hospital Simón Bolívar. Los habitantes del sector aseguran que esta era una tragedia anunciada. En este lote, del cual señalan no conocer los propietarios, hay varios árboles de los que indican no aguantan más y en cualquier momento también se precipitarán a tierra. Nadie ha venido aquí porque aquí no viene nadie, no están sino los celadores que cuidan eso ahí, que no permiten la entrada de nadie ahí. Y hay ramas más que están tagraqueando que ya quieren totear porque el árbol ya no aguanta más el peso. Son eucaliptos de 30, 60, 80 años que ya no van a aguantar más. Y como si fuera poco, aseguran que en varias oportunidades han pedido a las entidades distritales tomar medidas frente a este lote baldío, hasta hoy sin ninguna respuesta. Tenemos problemas severos de seguridad dado que por las noches es bastante oscuro. Tenemos problemas de roedores que por estar cerca del lote prácticamente han invadido de esa plaga el sector. La derecha de petición que se ha pasado precisamente es para controlar de manera permanente el tema de los roedores, el tema de los árboles, porque pues muestra un total abandono el lote. La situación no es una novedad para Bogotá. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos, todos los días se cae un árbol en alguna zona de la ciudad. Digamos que a diario se están atendiendo casos de dos, tres situaciones de árboles caídos en cada una de las estaciones. Podríamos decir, ayer por ejemplo nosotros atendimos dos casos de árboles caídos. Los ciudadanos e incluso los mismos bomberos le pidieron a la Secretaría de Ambiente y al Jardín Botánico que evalúe cuáles árboles representan riesgo para los ciudadanos, con el fin de que sean talados o de tomar precauciones de inmediato antes de que otra tragedia similar se vuelva a presentar.